¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un capítulo más de Final Fantasy XIII y esta vez como pueden ver va a ser el capítulo dedicado al personaje de Vanille Perfecto Bueno, vamos a ver Primero, los roles iniciales que tiene Vanille la pueden usar desde el principio como fulminador, obstructor y sanador Si no estoy mal, espero no estar mal Creo que no estoy mal Entonces, vamos a ver Vanille es, para mi gusto, la sanadora número uno la obstructora número uno y la fulminadora número dos o quizás la número tres pero es su rol principal de ataque Entonces, vamos a ver Primero, sus roles fuertes que sería sanadora porque es la que más sana más rápido del juego Ok, digamos que de un sopetante mete 300 te cura 300 y los demás te van curando escaladamente menos Este, y sería Hop y Lighting como lo vimos en capítulos anteriores Pero bueno, tiene Lázaro, Esma, salud más cura más, salud y cura Ok, ¿qué es lo que hace con esto? Digamos que, por ejemplo, cura simplemente a uno le va curando Aquí está, cura más Dice, devuelve vitalidad a los combatientes dentro de cierto radio O sea, que si se separan mucho no los cura Salud, devuelve al combatiente una cantidad de vitalidad proporcional a la que ha perdido No sé exactamente qué proporción pero digamos que si te quitan 100 te regenera el 30% Ponle tú A uno solo En cambio, salud más devuelve a los combatientes dentro de cierto radio una cantidad de vitalidad proporcional a la que ha perdido Esta, a mi modo de ver, es la ¿Cómo se dice? La habilidad de curar más rápida Si a ti te hacen mil de daño Esta madre te cura en chinga 300 Bum, bum, bum Y a los tres Entonces, si los tres usando Fénix Usan esta habilidad Su curación va a ser De dos curaciones de estas ya se curaron Ok Es más para quitar todos los estados maléficos Que te hayan puesto Y Lázaro para revivir a un combatiente Ahora Es la mejor obstructora Porque tiene necro Algo que no tiene Este, banil desafortunadamente Es freno No tiene freno Que a mi parecer también es Muy indispensable De ahí en fuera tiene antimagia Que es buena Por si tienen algún estado benéfico Los malos Con esta se la quitan Y tiene veneno Que sería el La obstrucción más importante del juego Me cae Veneno es Con eso matas a todos Entonces le pones veneno Te pones en muralla En la gran muralla Siempre nomás estás protegiendo Y el puro veneno Se lo va a matar Con eso ya le hicieron Y necro Bueno es para matar Adamantayman Para hacer la misión Del huevo nutritivo O sea Para misiones importantes Entre comillas No mata a los jefes Y así No mata al wefano Ni nada Pero con un necro Pero con un necro Si tienes suerte Te chingas a un adamantayman En 10 segundos Y se muere Ustedes van a ver Si quieren También les puedo hacer Un video De cómo funciona necro Que es su ulti Pues Bueno yo le hago ulti Su ataque más fuerte Ok Y por eso sería La obstructora Número 1 Porque es la única Que lo tiene Y tiene veneno Que sería la obstrucción Más fuerte del juego De ahí Sigue Fulminadora Porque es A mi parecer Yo creo que le daría El segundo lugar En fulminadora Tiene todos los ataques Pero es pura magia A comparación De lighting Que tiene golpes físicos De magia Voy a decirlo Esta tiene pura magia Ok Entonces Le daría El número El número 2 Lo que si no le ayuda Mucho es castigar No castiga mucho Si ponen Cerbero Tres castigadores Contra uno solo Si funciona No tanto como uno quisiera Pero si funciona De que no la pondría Bueno De obstructora Aunque tiene la vitalidad Para hacerlo Y tiene guardia vital Ella es más indispensable Como fulminadora O Como obstructora Que como Protectora Entonces Es un rol Que no le pondría Definitivamente no Y nada más Me quedaría Inspirador Es buena Inspiradora Lo único Que yo le vería Un poquito mal Es de que tiene Por ejemplo Bravura más Y fe más Que esta Si no me equivoco Es la que te da Dos flechitas Que digamos Que te da El doble de fe Y el doble de bravura Pero dura La mitad del tiempo Esa es la bronca Ah Esta también tiene Escudo más Y coraza más Que es lo mismo Y tiene Las que serían Defensas Elementales Antifuego Antifrío Antirrayo Y antiagua Digamos que Si tú detectas A un enemigo Que es fuerte En los ataques De Hielo Inmediatamente Te va a poner Antifrío Para que no te genere Tanto daño Pero eso ya es Dependiendo del gusto De cada quien Ok Pero a mi parecer Sería Fulminadora Obstructora Número 1 Fulminadora Número 2 Y sanadora Número 1 Ahora El equipo Yo tengo aquí A Nirvana Ay chay 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 Nirvana Evolucionada Desde la garra Del tigre O diente del tigre Se me olvidó Bueno No les voy a No les voy a A mentir Lo olvidé Pero vamos a ver En donde se compra Emporio Gilgamesh Y es Este Aquí está Garra del tigre 300 mil Guils cuesta Si yo sé que es cara Pero yo digo que es la mejor arma Para ella Definitivamente La mejor Garra del tigre 300 mil En el emporio Gilgamesh Si no tienen El emporio Gilgamesh Busquen una de las misiones Que ahí está No es por promocionar Mi canal Pero ahí está La del emporio Gilgamesh Oye Ahí está Entonces Cambiar Tengo a Nirvana Otorga un gran poder De ataque Pero frena El llenado De la barra BTC O sea La barrita Del tiempo real Se llena más lenta Pero si genera Muchísimo ataque Muchísimo Ahora Yo lo tengo aquí Con insignia magistral Que es Este La última evolución Del blason mágico Que necesitan Materia oscura Ahí tengo También el video De materia oscura Pero no es Por promocionar Mi canal Entonces Yo le quitaría La sabia elección Le pondría Tres insignias magistrales Y guantes de genin Ok Los guantes de genin Porque si la ponen Como fulminadora Si rebasa La barrera De los 99 mil Entonces Como pueden ver aquí La diferencia De un ataque físico Y mágico Es exponencialmente Grande O sea Son casi Mil Y eso es porque No tengo aquí Otro blason Y este Todavía me falta Evolucionarlo Pero ya Con eso serían 300 de aquí Y 50 de aquí Y ya le rebasaría Los mil De ataque mágico Tendría Como 3200 3300 Algo así Y eso ya es mucho Para un fulminador Ok Creo que eso sería Todo lo que tendría Que decir de banil Déjenme pensarle Y nada más Si quieren También en vez De ponerle Otro blason Pueden ponerle Un aro de diamante O algo así Que le dé 2000 de ataque Y ya con eso Todavía se Defendería más Pero a mi parecer No lo necesita tanto No lo necesita tanto Si van a hacer Peleas largas Posiblemente Sí Para poder Soportar Ataques Y que todavía Le quede vitalidad Para curar Y van a ver Que si la usan A ella de curación Usando su Su ataque Este Este de salud Más No necesitan Otro sanador Pueden usar Fulminador Castigador Y banil Como sanadora Y no No dejen de atacar Y banil No deja de curar Y van a ver Que no mueren Se las recomiendo Como sanadora Muy 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 Recomendable Este Creo que eso sería Todo lo que tendría Que decir de banil Bueno El idolón Este Hecatronkiro Creo que nada más Nada más No le veo mucho De que más comentarles Necro Bueno Algo que sí sería Recomendable De necro Es que lo pueden usar Tanto aturdido Como no aturdido Y es aleatorio Así como se puede morir Al necro 1 Se puede morir Al necro 20 Entonces no No a fuerzas Va a salir a la primera O a la tercera O a la quinta Hay veces que se van a tener Que salir de la pelea Y volverla a iniciar Y aún así No se va a morir Y otras veces Van a entrar a la quinta pelea Y a la primera se muere O sea es totalmente Aleatorio Y hasta donde yo sé La única manera De De Este Digamos Alterar eso Sería con Con las 6 barras Digamos que si solo tienes 4 o 5 Si hace menor Probabilidad A que tengas 6 barras Eso es a mi parecer Lo que yo diría De necro Mmm Que más Bueno Siria para matar Al amantaymán Al Al vato ese Del huevo nutritivo Con ese Necro Ya con eso lo hicieron Si quieren Busquen ahí también Está mi video De cómo sacar El huevo nutritivo Y en ese mismo video Van a ver lo aleatorio Que es Que entre necro Y creo que eso sería Todo lo que tendría Que decir de Vanille Ahí estamos Yo soy Ergos Proxy Y me vengaré por ti Yo soy Ergos Proxy Y me vengaré por ti